Aquí estoy, imaginando lo que pudo ser, lo que por ciego no quisiste ver, a diez minutos de marcharme. Ya me voy, me canse de mendigar tu amor, de recoger las sobras del dolor, de ser tu amiga y no tu amante. Me miras diferente y yo ya no soporto estar así, decidete, ya estoy cansada de esperarte. Habla ahora y dime lo que sientes, hazme tuya o ya desapareces. Habla ahora o calla para siempre, porque si no vas a ser mío, quiero de una vez ya no verte. Ya no verte, ya me voy, porque no aguanto más volverte a ver, de la mano con otra mujer, y yo muriendo porque me ames. Me miras diferente y yo ya no soporto estar así, decidete, ya estoy cansada de esperarte. Habla ahora y dime lo que sientes, hazme tuya o ya desapareces. Habla ahora o calla para siempre, porque si no vas a ser mío, prefiero de una vez ya no verte. Ya no verte, ya no verte. Gracias por ver el video.